Juan Parrachico, Ernesto Martínez, Maynor de Jesús Barrientos y Telésforo Ramírez fueron absueltos por el Tribunal V de Sentencia Penal. Los cuatro enfrentaban juicio por su presunta participación en incidentes que concluyeron con la quema de parte de las instalaciones del Congreso de la República. Durante su argumentación, la jueza explicó que si bien los acusados participaron en las manifestaciones durante el debate, no se comprobó que ellos fueran los responsables de los daños que sufrió el inmueble y los vehículos. Los hechos se registraron el 19 de octubre de 2021, cuando un grupo de veteranos militares manifestaban para pedir el pago de una indemnización por servicios prestados durante el conflicto armado interno. Tras escuchar el fallo de la jueza, Maynor Barrientos rindió declaraciones. La verdad sí me detuvieron, pero también son cosas que las personas hacen, yo creo que lo hacen inconscientemente porque a mí me atacaron como quisieron, me viralizaron a nivel mundial como un gran terrorista, como un gran secuestrador y la verdad es que de esto nada que ver, yo soy una persona trabajadora, honrada y hasta aquí como les digo me duele hasta la cara de asilo porque jamás se andaban metidos en problemas porque he sido un combatiente. La investigación detalla que fueron detenidos durante las manifestaciones y disturbios, ellos fueron ligados a proceso penal en su momento por los delitos de atentado, terrorismo y depredación de bienes culturales. Tras el fallo de la jueza, se cierra el caso contra los cuatro veteranos militares, quienes fueron los únicos detenidos durante los disturbios generados el 19 de octubre de 2021. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.